¿Cuánto tiempo ha pasado? No sabes cómo te extraño La distancia no ayuda con el dolor Cuéntame cómo has estado En Madrid está nublado No sabes cómo te extraño Y parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que has pasado No te escucho aún Y no sé si algún día, cariño, vendrás aquí Muero por ti Duele estar sin ti ¿Por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Pero olvido que me entiendas Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vueltas Si este corazón todavía no encuentra motivo para el perdón Muero por ti Muero por ti Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Demos tiempo hasta tiempo y verás Y muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Muero por ti Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero por ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Muero por ti Muero por ti Muero por ti